En las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de José Luis Tamayo, el GAC del Cantón Salinas desarrolla el taller de bocaditos para fiesta. Yanek Salinas, quien es la facilitadora, nos comenta que aquí las asistentes aprenderán varias técnicas para la elaboración de los bocaditos, sean estos de dulce o de sale. El curso tiene una duración de tres meses. Para que escuchen mejor, para que aprendan mejor, les lleguen las informaciones que les voy a dar. Ahí son sus bocaditos para poner los aprendidos y nosotros, yo les rego los ingredientes y nos recomiendan los bocaditos. Solamente ellos, no nos vamos a ganar. Cerca de 50 personas conforman el taller, el mismo que es totalmente gratuito y que permitirá que puedan conocer más de la preparación de estos productos y de esta manera formar sus microempresas. ¿Qué le parece este curso? Muy bien, excelente, porque nosotros, estando en la casa, no sabíamos nada y ahora estamos aprendiendo mucho de todo lo que les está enseñando la profesora. Claro, y son gratuitos. Están gratuitos. Claro, gratuitos. Hay veces ciertas mamás no tenemos cómo se dice aprender y estos no están dando gratis. Un curso que no da el municipio, entonces, ¿cómo no aprovechar y estar contenta, alegre para tener una fiesta? Nosotros podemos coger y nosotros mismos hacer los bocaditos y ya no comprar. Y nos sentimos bien ahorita, contentas por eso. Para Antena TV reportó Zuli Sánchez. Música Música Gracias por ver el video.